Y hola amigos, antes de empezar este video me gustaría aclarar algo super mega archirre contra duper rápido Vayan a la página de App Store o Play Store, depende cual sea su dispositivo móvil Y por favor busquen lo que están viendo en pantalla chavos Se llama A Show TV, sirve para hacer directos en celulares como el mío y me pueden seguir ahí Me encuentran como el nombre de Pixel P y chavos las primeras personas que me estén siguiendo ahí Se ganaron un viaje a Dubai, no se crean, simplemente van a salir en mis próximos videos en Skysub Sucesivamente y pues así yo les, díganme literal cuando me sigan por favor por Twitter o por YouTube Y ustedes van a salir en los próximos videos de Skysub así 100% seguro Por favor mándenme captura de pantalla porque también voy a hacer directos ahí Así que bueno chavos, Pixel P ya saben así me pueden buscar y está en la Play Store o App Store Así que bueno chavos, comencemos con el video Y hola que tal amigos aquí Pixel P ya tal y no, estamos aquí con el maricón de Alan un amigo mío Saluda Alan, grita por favor Ok ya escucharon, así gritan los maricones Pero bueno chavos simplemente estoy aquí para mostrarles este servidor súper genial Es un primer servidor que sacan los LBSG, hoy anunciaron en la página de Twitter, en la oficial que tienen ellos Que hicieron un servidor OP, OP chest, o sea para los que no saben que es OP chest Pues obviamente pues cofres súper chetados que te sale diamante y cosas así chavos El cual solo está como en fase beta, solo va a ser por tiempo limitado Es lo que dijeron los desarrolladores del servidor Así que bueno chavos vayan, estrenenlo, está muy guapo como pueden ver Ahorita no hay muchas personas porque les digo es nuevo, literal es nuevo Díganme, ven personas aquí jugando, nadie, nadie O sea es nuevo vayan chavos, denle todo su amor, ternura Y las personas que se quejaban de que no podían entrar a servidores de LBSG Como de las versiones 0.15.10 en adelante O decían que se actualizaba el servidor Ahora ya en este servidor lo más seguro es que si los dejen entrar Porque pues bueno este servidor ayer lo estaba probando con Alex Y a él le pasaba ese error que a muchos le pasaban a ustedes Que no los dejaban entrar a los servidores Pero bueno ya se solucionó Y pues bueno chavos aquí nos vemos en próximos videos Y hasta la próxima, chao Chau!